¡Suscríbete! 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 ¡Muy buenos días chiquillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, 8 y 20 de la mañana. Mallorca despertando. Y bueno, vieron las vistas de drone. Bueno, espero que les haya gustado. Otro vídeo más aquí en Mallorca, día miércoles. ¡Qué salita de sol, ah! Y el Mavic, bueno, buenísimo. Nada, acá, despertando, ahora me voy a desayunar. Y nada, a pasar el día. Hoy tengo día libre, hoy no entreno. A relajarse un poquito, que es lo que más importa. Bueno chiquillos, entonces, hasta ahora. Aquí les dejo un vuelo con mi helicóptero Red Bull RC. ¡Vamos a ello! Miren gente, como el solcito este. Bueno, ahí en la playa había un poquito de viento. Y si el drone ya sufrió un poquito, imagínense el helicóptero. He cambiado de sitio. Estoy aquí en el camping de las caravanas de Sonserrat. Entonces vamos a probar, o voy a probar, devorar mi helicóptero Red Bull. Para ustedes. Ahí me gusta mucho, en serio. ¡Vamos! Aquí no hay viento. Poco, poco y nada. No hay viento. No hay viento. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cortadito! ¡Bondía, Mallorca! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fantastica mañana la isla! ¡Suscríbete! muy buenas tardes chiquillos y bueno, mire que sol tan guapo está realmente muy lindo Mallorca está muy lindo bueno, les cuento un poco esta mañana he estado en San Serra de Marina volando el dron, despertando el día volando mi helicóptero Red Bull la pasé muy bien en San Serra de Marina luego regresé a Petra hice mi entrenamiento aquí les dejo mi entrenamiento por aquí o por aquí, para que lo veáis luego almorzamos, muy rico mi madre hizo un pastel de camote pastel de carne con camote aquí les dejo también una foto por aquí para que lo veáis y ahora me encuentro chiquillos, como les comentaba ahora me encuentro aquí en Sacalonge Sacalonge pertenece a Santañí mi destino final va a ser Portopetro me encanta, me gusta mucho Portopetro y que mejor ahora en este tiempo tan bonito de enseñárselos a ustedes trataré de hacer unas vistas de dron si puedo hacer y hacer un par de fotos para ustedes y enseñarles a ustedes Portopetro entonces vamos para allá cabros vamos vamos y Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Puerto Petro! Muy lindo, muy tranquilo Hay que decir acá, ahora en los meses de enero, febrero, marzo, abril La isla está muy tranquila Y así como me gusta la isla Yo no soy de aquí, yo me he criado aquí Mi madre es de aquí, nativa de Mallorca y de Petra Hay que decir que en verano es imposible Estos meses así me encantan Y Puerto Petro muy lindo Like this video Subscribe to the channel Bueno voy a seguir a un par de vueltas por acá Y nada, luego para casa ¡Gracias! 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 Esto ha sido un poquitito de Puerto Petro Espero que les haya gustado el video Yo voy despidiendo de este video Si puedo hacer una toma de a Drone la pongo al final Si no es que no se puede Porque no me quiero meter en líos ¡Gracias! 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 Si les gustó el video Que empezó en Sonsera de Marina Con el Mi Drone Con el helicóptero Red Bull Bueno, es que todo eso lo hago con cariño Aparte que me gusta Compártan el video Aputense en el canal Y ahora me quedan un par de días acá en Mallorca ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!